Muchas gracias, muy buenas noches con todos y todos. Muchísimas gracias, Carla, Tatiana, por esa interesante introducción y por todos los saludos que hemos recibido de las personas que nos están acompañando en esta noche. Mi nombre es Luis Enrique Loaiz y soy el coordinador nacional de juventud de cloroja ecuatoriana. Bueno, antes de dar inicio a esta noche de catarsis webinar, quiero comentarles que justamente nosotros como cloroja ecuatoriana estamos presentes 111 años de vida institucional en el país, trabajando los 365 días en beneficio de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto lo hacemos gracias al apoyo voluntario de nuestros compañeros voluntarios y voluntarias de las 24 provincias que somos alrededor de 6.000 personas que estamos trabajando día a día. Ruja ecuatoriana trabaja justamente para fortalecer las capacidades de todas las comunidades y sobre todo también de todas las personas que necesitan nuestro apoyo. Es así que nosotros como ruja ecuatoriana contamos con cuatro programas operativos y uno de ellos es justamente el programa nacional de juventud, el cual está encargado de fortalecer las capacidades y habilidades de nuestros voluntarios y voluntarias jóvenes. Como programa hemos desarrollado muchas herramientas metodológicas y una de ellas es justamente este tema de la JAP, que se encarga de generar jóvenes como agentes de cambio de comportamiento en unas relaciones en beneficio de una cultura de paz y sobre todo trabajando la no violencia. Otra de las actividades que hacemos como juventud es justamente nuestro sistema integral de formación e innovación. Ruja ecuatoriana está innovando su accionar humanitario y este es un espacio que forma parte de este proceso integral de innovación y lógicamente la participación significativa de nuestros jóvenes. Quiero comentarles que esta noche contamos con la participación de una espectacular speaker. Ella es Anita María Parra, quien nos va a hablar un tema súper interesante, asistentes robóticas de bajo coste como herramientas de apoyo en la inclusión educativa de niños con capacidad. Sin duda, un tema súper interesante. Antes de dar paso a mis compañeros, quiero comentarles que ya tuvimos la oportunidad de escuchar a Carla Tatiana Campo Verde. Ella es voluntaria de la Junta Provincial de Azuay, conjuntamente con Henry Cáceres, voluntario de la Junta Provincial de Pichincha. Son los responsables de llevar adelante este sistema integral de formación innovación de Ruja ecuatoriana. También está con nosotros Anita Gabriela Mejía. Ella es voluntaria de la Junta Provincial de Pichincha y Claudia Espejo, voluntaria de la Junta Provincial de Loja, quienes son las responsables del manejo de catarsis webinar. Sin más, les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos, agradecerles por acompañarnos esta noche en este catarsis webinar. Así que, adelante compañeras. Así es, Luis Enrique, muchas gracias. Así que, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas nuevamente. Queremos recordarles nuestras normas de convivencia. Queremos informarles que vamos a grabar esta sesión para que puedan repetir este webinar en caso de que así lo deseen, ingresando en nuestra página oficial de YouTube de Cruz Roja ecuatoriana. Les pedimos, por favor, que podamos mantener los micrófonos y las cámaras apagadas durante el catarsis webinar para evitar cualquier interferencia y tener una mejor experiencia. Los invitamos a evitar rayar la pantalla, a tener respeto a la opinión diferente, pero sobre todo a aprender y disfrutar en este espacio. ¿Cuál va a ser el formato que estaremos manejando en esta noche? Tendremos 30 minutos de charla interactiva y las preguntas que les surjan, las pueden realizar al final de la intervención y podrán hacerlo a través del chat o levantando la mano para que les puedan activar su micrófono. En esta noche, como habíamos dicho, tenemos un speaker de alto impacto. Ella es Ana María Parra y ella es ingeniera electrónica, máster en industria 4.0. Actualmente está cursando una maestría en innovación de educación. Trabaja en la Universidad Politécnica Saluciana, en la sede de Cuenca, en las carreras de educación inicial y básica. Es la responsable de la línea de investigación de tecnologías de apoyo para la estimulación de censo perceptores y asistentes robóticos educativos del grupo de investigación de inteligencia artificial y tecnologías de asistencia y de la cátedra UNESCO. También es investigadora del proyecto PISCA 2021 y animadora del grupo de afinidad SAI de la rama estudiantil IEE UPS en Cuenca. Ella nos va a estar hablando hoy sobre los asistentes robóticos de bajo coste como herramientas de apoyo en la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad. Así que Anita, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche y te dejamos con este público maravilloso. Gracias Carla por la presentación. Voy a permitirles compartir mi pantalla. Bueno, sí, como ya me habían presentado, voy a dar hoy día este webinar de asistentes robóticos de bajo coste como herramientas de apoyo en la inclusión educativa de niños con discapacidad. El contenido que voy a presentar, bueno, es la presentación, una presentación breve ya que ya lo hicieron antes, una introducción, un estado del arte que se realizó, la propuesta que se desarrolló, el plan de experimentación que se llevó a cabo, los resultados que se obtuvieron y unas conclusiones. Bueno, sí, como ya me presentaron, soy ingeniera electrónica, tengo un máster en industria 4.0 y ahorita me encuentro estudiando la maestría en innovación en educación, trabajo en la Universidad Politécnica Salesiana en Cuenca, en las carreras de educación inicial y básica y además también soy miembro de la cátedra UNESCO Tecnologías de Inclusión para el apoyo de inclusión educativa, en donde nosotros trabajamos en beneficio de las personas vulnerables, en la inclusión educativa de los niños con discapacidad, de los adultos mayores y de las personas que viven en estado de vulnerabilidad y de aquellos que viven en la parte rural. Además, me encuentro en el grupo de afinidad SAIT de la rama estudiantil y triple UPS Cuenca, que igual nos encargamos del aspecto humanitario. Entonces, en conjunto realizamos todos los proyectos, junto con la cátedra UNESCO y la rama estudiantil y triple UPS Cuenca. Como les había mostrado ya y el título, nosotros trabajamos directamente para los niños con discapacidad. En este proyecto, justamente se involucró, se trató de trabajar con los niños con autismo, con TEA. Entonces, como podemos ver, según los indicadores internacionales, tenemos una población de más de 7 millones de personas, de las cuales no se lleva un registro exacto de quiénes son aquellos que poseen TEA, debido a que en los países de bajos recursos no lo reportan. En Ecuador, hasta el 2018, se registró un total de 1,581 personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de autismo. Entonces, por lo que hemos visto, o sea, generado la necesidad de trabajar con estos niños, ya que ellos poseen dificultad en la comunicación, problemas en la interacción social. Por lo tanto, hemos visto esto de brindarles herramientas que les ayuden a comprender ciertas órdenes, las reglas del mundo que nos rodea o que les rodea a estos niños. Para esto, nosotros trabajamos con expertos en el área, trabajamos en grupos. Es decir, no solamente nosotros hacemos algo de tecnología, porque sí, sino nosotros trabajamos con terapeutas, con psicólogos, con terapistas ocupacionales, que ellos son los que son expertos en esa área. Y ellos nos van diciendo qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos crear si vamos a trabajar con niños con autismo. Entonces, ellos nos han dicho que como los niños con autismo hacen muy poco contacto visual, en muchos de los casos lo evitan o simplemente lo hacen de manera errónea. Y esto hace que los niños no se relacionen con las demás personas, incluso con los que los rodean. Entonces, para esto, ellos necesitan algunos, para aprender esto, ellos necesitan algunos apoyos visuales basado en el uso de tecnologías en la educación. Lo que plantea esta herramienta es que se crea un contacto visual entre el asistente robótico mediante la ejecución de un gesto y que emule realizar una pregunta o que haga una palabra con el fin de hacer que el estudiante se enfoque en la cara del asistente. Esta herramienta también permite crear una comunicación entre el niño y el asistente robótico. Más adelante les voy a presentar que el asistente robótico tiene la forma humanoide, tiene la forma de un rostro humano para que al niño no se le haga muy diferente el hablar con personas, sino que él como ya está trabajando con un rostro que es muy parecido al de una persona, que él pueda entablar esta conversación con cualquier humano. Entonces, ¿qué es lo que nos indican a nosotros los expertos en el área de estimulación o de terapia? Es, ¿cuáles son las preguntas que nosotros debemos entablar o debemos establecer para que el niño haga esta conversa? Entonces, como estamos trabajando con niños con autismo, vamos a hacerles preguntas muy fáciles. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Qué color te gusta? ¿Qué deporte practicas? Y además, estamos viendo la posibilidad de que esta herramienta ayude a los niños a enseñarles algunas señas que tienen algún significado, como por ejemplo, el mover la cabeza de arriba hacia abajo es un sí, el mover de la izquierda a la derecha es un no, si es que el niño pone la mano así, quiere decir que va a finalizar la tarea o que haga un gesto de saludo. Entonces, nosotros también lo que hacemos es revisar un estado del arte, entonces, para ver cuáles son los trabajos previos, qué es lo que debemos nosotros, a partir de esos trabajos previos, mejorar o hacer más de lo que ya está hecho, o ver qué es en el Ecuador, por ejemplo, lo que tenemos para autismo. Entonces, nosotros hemos visto esto, se ha analizado que el índice de las personas con algún tipo de autismo es alto en Ecuador, y cuáles son algunos de los problemas a los que ellos se enfrentan, como la socialización con su entorno, lo que conlleva desarrollar una nueva línea de investigación en la que los niños de 4 a 6 años, con TEA de cualquier clase social, puede recibir una terapia mediante un entrenamiento, que puede ser con las señas, con el uso de sus manos. Entonces, para esto se utilizó un asistente robótico de forma humanoide y que además ha sido económico para que los niños presten mayor atención sobre este asistente. Para esto se ha creado una propuesta general del proyecto. ¿Quiénes son los que van a usarlo? Van a ser los expertos en el área, como los docentes, psicólogos, terapistas, que trabajan directamente en sesiones de trabajo con los niños. ¿Quiénes van a usarlo? Los niños, en este caso, bueno, con TEA, pero también se puede realizar con niños con o sin discapacidad, que están aprendiendo a socializarse con las demás personas. ¿Qué es lo que queremos intervenir? Queremos intervenir en los estímulos intelectual, en el auditivo, el visual y el motriz. Ya mediante el asistente robótico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener un movimiento de la boca, va a tener un movimiento de la mandíbula, un movimiento de los ojos, y esto se fabricó mediante habilitadores digitales de la industria 4.0, que son la fabricación aditiva o la impresión en 3D, la robótica y también la programación para el control de motores. También se realizó un reconocimiento de formas, un chatbot y un reconocimiento de señas y de rostros. Ya en eso se está trabajando más en el de rostros, porque en la primera instancia se trabajó en el de las señas, que son las señas de la mano. Ya entonces para esto se trabajó con visión por computador, también se trabaja en la innovación, porque estamos empleando un elemento, un instrumento que lo hemos realizado mediante la tecnología, pero se está aplicando a niños con discapacidad. Ahora les vamos a ir indicando cuáles son cada uno de los componentes que se tuvo que realizar, que se tuvo que hacer en este proceso para obtener nuestro proyecto o nuestro robotcito, como les voy a mostrar. El primero es el asistente robótico desarrollado mediante la fabricación aditiva. El segundo es el sistema de visión artificial basado en reconocimiento de patrones. El tercero va a ser un sistema de conversación y chat. Y el cuarto, un plan de experimentación para la mejora continua del asistente. Los nombres de cada una de las partes que conforman el asistente robótico. Como podemos ver, está conformado de 30 partes y es solamente desde la tráquea para arriba. Como nosotros mencionamos y nunca nos gusta ganarnos tampoco lo que nosotros no hemos hecho. Nosotros para esto hemos usado un robot comercial que es de open source, que nosotros podemos utilizarlo. Bueno, ellos sabrán por qué lo hicieron, pero nosotros, como les decía, al trabajar en grupos multidisciplinarios, nosotros vemos que al usar esto, nosotros estamos trabajando para personas con discapacidad. Buscamos ese fin. Puede ser algo que alguien más lo hizo. Este robot fue hecho en Francia, pero nosotros lo utilizamos de esta manera para los niños con T. Entonces, como pueden ver, está conformado por las córneas, el soporte para las córneas, la nariz, tiene incluso la mandíbula, tiene la parte de las orejas y todo esto va haciendo el sistema mecánico para obtener nuestro robot. Aquí nosotros podemos ver cada una de las partes enumeradas anteriormente y estamos viendo, como pueden ver, tenemos la parte de los ojos, tenemos la parte de la cara, aquí podemos ver los ojos, también en la parte de afuera de los ojos, tenemos las orejas y también tenemos la parte de la estructura que nosotros podemos ver. Entonces, se fue imprimiendo cada una de las partes en las impresoras 3D que tenemos en la cátedra UNESCO y se fue armando cada uno de sus componentes mediante la impresión y se fue luego armando mediante ya la parte mecánica y al final obtuvimos esto. Como ustedes pueden ver, tenemos solamente hasta aquí, hasta la tráquea y se le colocó en una base de madera. Dentro de la base de madera se encuentran todos los componentes electrónicos y así puede ser trasladado a cualquier lugar sin tener ningún inconveniente y además que el niño no tenga ese problema de que se esté cayendo o alguna dificultad, igual para los terapistas, ya que solamente ellos van a encender y a trabajar con él. Para la parte electrónica se obtuvo este diagrama de bloques en donde nosotros vemos que para el movimiento o para el control de los motores nosotros utilizamos un arduino mega dependiendo de la corriente que se genera a partir de estos motores. Entonces, por eso hemos utilizado un driver PWM para que puedan ser controlados estos motores. Ya, ahora tenemos la parte 2. Tenemos el diagrama del módulo de visión artificial para el reconocimiento de patrones. En el asistente robótico, en la parte de sus ojos, tiene una cámara que el niño no percibe que es diferente a su otro ojo. ¿Qué es lo que hace esta cámara? Capta la imagen de nuestras señas o de nuestro rostro y la convierte en una imagen digital. Esto se procesa mediante una Raspberry y ahí vamos a hacer un preprocesamiento de imágenes mediante la segmentación, la representación, extracción de patrones y nosotros vamos a obtener esta imagen y ahí se detecta y se reconoce cuál es la seña o cuál es el rostro del niño con el que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros también hacemos un procesamiento de imágenes en donde, por ejemplo, y como ustedes pueden ver, se quita todo el color de la figura. Entonces, la parte negra es lo que no nos sirve y la parte blanca es la seña. Entonces, mediante los filtros que se le colocan a estas imágenes, nosotros podemos ver cada uno de los pasos que vamos obteniendo para generar el reconocimiento de esta seña. Por ejemplo, como se ve en la imagen, en la primera imagen, entonces estábamos probando con diferentes señas que son las que nos indicaron los terapistas para que los niños, que es muy fácil para los niños entender estas señas y que significan algo. Entonces, bueno, hicimos también, hemos visto esto del reconocimiento de patrones o de señas también depende mucho de la luz con la que estemos trabajando. Por eso se ha ido probando con diferentes guantes para que los niños puedan, para que se pueda trabajar en cualquier lugar donde exista cualquier tipo de luz. Entonces, para eso se ha ido trabajando, configurando la cámara y configurando algunos aspectos del preprocesamiento de imágenes. En lo que respecta al diálogo que se entabla entre el niño y el asistente robótico, se ha utilizado la nube de IBM Watson. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Tenemos un, cuando el niño habla, este sistema inteligente reconoce lo que el niño habla y manda a la nube de IBM Watson para comparar si es que lo que dijo él está correcto con la respuesta que ya se tiene programado. Como por ejemplo, si es que le dice, hola, mi nombre es, tal nombre, cuál es tu nombre. Si el niño dice, por ejemplo, una dirección, entonces ahí tendríamos que decirle respuesta incorrecta, responde de nuevo o juega otra vez, ya o inténtalo de nuevo, no te desanimes, siempre dándole esa retroalimentación para que el niño sienta inspiración. No decirle como fracasaste, frases de esas que a los niños, si es que escuchan algo de eso, nunca van a querer jugar más con el robotcito. Entonces, por eso es que se ha creado este tipo de retroalimentaciones que fomenten el trabajo del niño, que fomenten la inspiración y que ellos digan, sí quiero seguir trabajando porque está interesante, porque me alienta a seguirlo escuchando o a seguir conversando con él, que muchas veces eso con los humanos no ocurre, porque por ejemplo, si un niño hace mal algo y nosotros no sabemos cómo trabajar con él porque tal vez tiene algún tipo de, como en el caso del TEA, entonces nosotros podemos errar en nuestras respuestas. Entonces, al trabajar con las terapistas, ellas nos dicen cuáles son las respuestas o las mejores respuestas para un niño decirle, no, hiciste mal. Al contrario de eso, inténtalo de nuevo. ¿Ya? Entonces, bueno, como les habíamos dicho, esto es algo para niños con discapacidad, pero nosotros lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo es que si a un niño sin discapacidad o a un niño regular no le gusta o no puede interactuar con un robot o con un asistente robótico o con una aplicación del celular o con una página web, si es que un niño sin discapacidad no puede trabajar con esto, entonces un niño con discapacidad menos lo va a hacer. Entonces, si el niño sin discapacidad se torna aburrido para él, para un niño con discapacidad mucho más. Entonces, nosotros siempre lo que hacemos es probar con personas o con niños de las mismas edades que no tengan discapacidad y en este caso trabajamos con la unidad educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Cuenca, en donde participaron 18 niños y 12 niñas. Con ellos se pudo trabajar de manera presencial, aunque estábamos en la pandemia, tuvimos la acogida de los docentes y de los padres de familia que colaboraron con los niños, lo hicimos en diferentes horas por la aglomeración. ¿Qué es lo que hicimos con ellos? Hicimos una encuesta, luego de que ya jugaron con el robotcito, que interactuaron con él, les hicimos llenar una encuesta que estuvo diseñada en escala de Likert con cinco ítems, en donde cinco representan totalmente de acuerdo y un uno totalmente en desacuerdo. Y validamos nuestra encuesta mediante el alfa de Cronbach, que nos salió de 0.84. Esto quiere decir que la encuesta estuvo bien elaborada y hubo concordancia entre cada una de las preguntas y cada una de las respuestas de estos niños que apoyaron con nuestro proyecto. Y una vez que nosotros obtuvimos los resultados de estos niños, nosotros trabajamos con siete niños con múltiple discapacidad. Por el momento no se ha podido hacer solamente con niños con autismo. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la situación de la pandemia no nos ha dejado trabajar directamente con los niños, como en otros casos ya se lo ha hecho. Pero en este caso trabajamos con siete niños que tienen múltiple discapacidad. De ellas son dos niños y cinco niños. Algunos de ellos tenían autismo. La mayoría de ellos. Y esto se realizó de manera virtual. Para esto nosotros trabajamos con una persona que les da terapia en sus hogares. Y de acuerdo a la vulnerabilidad de ellos, preferimos hacerlo de manera virtual. Y bueno, estos son los resultados. Estos son los resultados de los niños sin discapacidad. Entonces, bueno, aquí podemos ver, se les hizo muchas preguntas. Algunas de estas preguntas fueron, si te gusta incluso hasta el color del robotcito, porque tal vez el color blanco no les guste mucho. Pero bueno, tuvimos un cuatro, que es decir, que están de acuerdo, están muy de acuerdo en el color del robot. Igual en el movimiento de la boca. Si es que, por ejemplo, la velocidad del movimiento de la boca les parecía bien, les parecía muy lento, muy rápido. Ellos nos han dicho que están de acuerdo con el, que también están muy de acuerdo. Como pueden ver, tenemos el número cuatro en su prevalencia. Como les decía, bueno, el movimiento del, la velocidad del movimiento, ya que nos han dicho que está, que está un poco lento, por ejemplo. Incluso les hemos preguntado si la base del robot les gusta el color de la madera. O sea, si es que la madera les gusta y nos han dicho que sí. Entonces, bueno, nosotros siempre ponemos los resultados exactos que ellos nos dieron. De nada nos sirve inventarnos datos y decir a todos les encantó, si no fue, si no fue esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos sirve? Que los niños nos sean honestos. Es en mejorar nuestro, nuestro, nuestro asistente robótico, mejorar la programación o ver cuáles son los cambios que ellos nos sugieren. Y estos son los resultados de los niños con múltiple discapacidad. Para esto nos ayudaron a llenar las encuestas, los padres de familia y también la, la persona que trabaja con ellos realizando la terapia, en sus hogares. Entonces, porque al ser niños con múltiple discapacidad, es muy difícil que ellos respondan directamente a una encuesta. Entonces, se les preguntó a ellos, a las personas que estaban cerca de ellos, ¿cuál es la percepción que el niño tuvo al ver al asistente robótico? Entonces, en eso tuvimos las actividades. Si les gustó las actividades que hace el asistente robótico, si es que quisieran jugar o si quisieran interactuar con el asistente robótico en sus casas. Y miren, tenemos que casi todos dijeron que sí. Entonces, esto a nosotros también nos favorece mucho de ver que estamos aplicando algo nuevo, que estamos, que lo que nosotros estamos creando para las personas con discapacidad, si es importante, quieren trabajar con él. Entonces, bueno, se les preguntó también si les agradó las respuestas que hace el robot, si es que la interacción fue rápida, la velocidad de la interacción, si es que pudieron hablar o no con el asistente robótico, si es que pudieron usar las manos para poder trabajar con el asistente robótico. Tal vez de ellos al tener múltiple discapacidad puede ser una de ellas la física. Entonces, si es que ellos tuvieron algún inconveniente en realizar esta posición o realizar esta posición o cuál es la posición que ellos mejor pudieron hacer. Bueno, entonces, otro resultado que nosotros obtuvimos fue un artículo aceptado. Nosotros siempre nos gusta divulgar lo que estamos haciendo, como en este caso con este webinar. Y también, bueno, nosotros enviamos este artículo a un congreso que recién se desarrolló en julio del 2021, que es del AHF. Y bueno, nos aprobaron y está ya publicado en los libros de su, en las memorias de su, de su congreso. Entonces, en las conclusiones que nosotros podemos ver, es que se, a través del análisis realizado a partir de la aplicación de las encuestas, vemos que, que se, que se produjo un gran impacto en los niños que evaluamos, en los niños sin discapacidad que fueron de cuatro a seis años de la escuela, de la, de la unidad educativa Eugenio Espejo de, de Cuenca, ya que el coeficiente de Cronbach nos dio de un 0.84, lo que, como les había dicho ya, la encuesta refleja la coherencia entre, entre las preguntas y las respuestas. Asimismo, pudimos ver que la percepción de los niños con respecto al tamaño, el color, la voz, la forma del asistente robótico, tienen una aceptación altamente positiva, ya que se encuentran en las escalas de cuatro, cinco, tres y dos, como podemos ver aquí, que es totalmente muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, muy agradable y agradable. Además, los resultados indican que los niños prefieren interactuar con el asistente verbalmente que mediante señas manuales, como se indica en el plan de experimentación y resultados preliminares. Eso también lo vimos que, por ejemplo, los niños, sobre todo los niños que presentan algún tipo de, de discapacidad, entonces a ellos se les hacía un poco más difícil poner la mano que a los niños con, con, sin, sin ningún tipo de discapacidad. En cuanto al escuchar el asistente, les resultó más fácil entender la pregunta, aunque se les brindó el apoyo verbal repitiendo la pregunta. Esto sobre todo para los niños con discapacidad. Entonces, para esto, para ellos, igual se les hizo que el, que el, que el robotsito repitiera la pregunta. Y, bueno, ellos fueron entendiendo mejor las instrucciones e incluso intentaron hacer los gestos que les gustaba o les resultaba más fácil hacer por sí mismos. Esto funcionó igual para los niños sin discapacidad como los niños con discapacidad. Entonces, ellos veían, por ejemplo, los niños con discapacidad veían cuál era el gesto que más, o sea, que podían hacer más y querían solamente realizar este también por, por lo que les resultaba fácil o porque el, el brazo así les, les resulta más cómodo colocarlo de esta manera. Y, bueno, nosotros también nos ayudó bastante para, para ver que, eh, que se pudo crear nuestro objetivo, que nosotros cumplimos con nuestro objetivo. Sin embargo, seguimos trabajando, eh, con él, con, de acuerdo a los resultados que obtuvimos y también para una segunda etapa sabemos desde dónde arrancar ya. Y a partir de este proyecto vimos que se creó una nueva línea de investigación en autismo. Nuestros colegas en el grupo de investigación ahorita se encuentran haciendo otro tipo de, 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 de proyectos, pero dedicados justamente al autismo. Bueno, estas son algunas de las referencias que se utilizó para esta presentación. Y, bueno, solamente darles las gracias por, por su atención. Y si es que tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Anita, por presentarnos este tema, sin duda, innovador. Yo me quedé asombrada con todo lo que tú nos has presentado en, a lo largo de toda tu ponencia. Y quisiera invitar a nuestros participantes para que puedan ir comentando sus preguntas a través del chat. Yo tengo algunas preguntas, estoy como, procesando todo lo que nos has compartido. Y, para comenzar, veo que Sofía Bravo pidió la palabra. Así que, Sofía, puedes encender tu micrófono y dirigir tu pregunta para Anita Parra. Adelante, por favor. Sofía, creo que somos viejitos. Buenas noches. Primeramente, felicitarle a Anita. Tengo el gusto de conocerle. Y, en verdad, yo felicito y aplaudo esta iniciativa de compartir esa parte de tecnología y de innovación con los niños con discapacidad. Yo, como docente y terapista de niños con autismo también y multidiscapacidad, y también niños sin discapacidad, créeme que es una satisfacción increíble el ver cómo esa tecnología puede ayudarles a ellos. Entonces, de mi parte, felicitarle. Y también, si hay la opción de, por ejemplo, hacer un conversatorio para ver, tal vez, cosas que les puedan ayudar a los niños con autismo y poderle, tal vez, mejorar para que se pueda, como que cubrir más necesidades de estos niños. Entonces, de mi parte, solo quería felicitarle y que sigan habiendo estos espacios, que son muy buenos. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Y, justamente, lo que tú nos comentas de que tal vez hay estos espacios, quisiera ligar eso con la pregunta que John Willy nos comenta, que dice, ¿en qué forma los padres pueden aportar a la ayuda continua con los hijos desde casa? Porque tú, Anita, nos habías comentado que habían tenido mucho input de terapistas, de psicólogos, pero también tuvieron el apoyo de papás, de mamás, de niños y niñas con autismo. ¿Cómo fue toda esta experiencia al momento de recabar la información? Sí, Anita. Bueno, Sofía es la persona que nos ayudó justamente con los niños en las casas a probar nuestro asistente robótico. Entonces, bueno, ella más que yo sabemos que los papás son quienes están, si Sofía, si bien es cierto, Sofía es quien les está ayudando en la terapia, pero los papás están muy pendientes del trabajo que hacen los niños. Entonces, a ellos incluso se les pidió un permiso porque al ser menores de edad y personas con discapacidad, a ellos hay que pedirles un permiso, un asentimiento informado en el que les decimos, vamos a utilizar este recurso el día de hoy para que ellos también lo sepan. Y todo hay que avisarles a los papás, sobre todo cuando se trata de estos temas que tal vez Sofía ya los tenía preparados. Cuando nosotros hablamos con ella, le pedimos que vamos a probar el asistente robótico el día de hoy. Entonces, ella nos ayudó con eso porque ella es la persona quien va a las casas a probarlo, a hacer las pruebas de este asistente robótico. Entonces, nosotros tuvimos la gran acogida de los padres porque si ellos no hubieran querido, hubieran dicho no, no podemos colaborar con esto. Nosotros igual al hacer las encuestas, nosotros les explicamos que no va el nombre de los niños, solamente la edad. Lo que sí hemos pedido fue cuál es la discapacidad que ellos poseen, pero para nosotros analizar, para nuestros estudios, para saber si es que tienen o no autismo o qué tipo de discapacidad poseen los niños. Pero como les decimos, nosotros tuvimos la acogida y sabemos que los papás están con Sofía mediante la realización de las terapias y es lo que hemos visto en muchos de los casos. Siempre los papás están apoyando, o sea, uno de ellos siempre está con los niños que tienen discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, y saben lo que se les va a hacer la experimentación en ese día. Hemos trabajado ya también, antes de pandemia, hemos trabajado directamente con las escuelitas. Igual a ellos se les pide que a los padres les hagan saber que nosotros vamos a ir tal día para que ellos nos ayuden con un asentimiento informado en donde nos permiten realizar la encuesta a los niños. Perfecto, Anita, muchas gracias. Sin duda resalto mucho este tema del asentimiento. El hecho de que los niños tengan algún tipo de discapacidad no implica que no son conscientes y que no reconocen las cosas que están pasando o estos espacios en los que están interactuando. Entonces es muy importante cuidar mucho esto de explicarles y de contar como con este asentimiento para poder involucrarles en estos procesos que pueden ayudarles a comunicarse, a aprender, a desarrollar sus habilidades. Y dicho esto, quisiera darle la palabra a Mónica Chalco que también tiene la mano levantada. Así que Mónica, puedes encender tu micrófono, por favor. Muy buenas noches. Felicitaciones por esa iniciativa para el trabajo con niños con discapacidad. Me parece excelente la propuesta. Y bueno, tengo algunas preguntas. Sí, tengo algunas preguntas. Uno, el costo de este producto, de este robot, ¿será accesible para un terapista que realiza su trabajo así como lo hace Sofía, como lo hago yo también a veces, atendiendo a los pacientes particularmente? ¿O va a ser accesible para una institución que lo pueda comprar para atenderlo, atenderle en un centro educativo? ¿Va a ser accesible para los padres de familia? Porque como tú dices también, no hay muchos papás que son muy, se preocupan mucho. Y si ellos lo pueden hacer, o pueden acceder, ellos lo van a hacer. Porque es la manera que muchos tratan de ayudar a sus niños. Esa sería una de las preguntas. Ya voy con la otra. Sí, Mónica. Bueno, cuando nosotros fabricamos siempre los prototipos, los fabricamos de uno en uno. Es decir, si es que nosotros, por ejemplo, en este proyecto nos dicen que a los niños no les gustó para nada la forma de nuestro asistente robótico, por ejemplo, la forma humanoide. Entonces, ellos nos dicen, no nos gustó para nada. Entonces, nosotros no podríamos crearlos en serie. Tendríamos que hacer un nuevo prototipo para ver, o tal vez un diseño para que los niños lo aprueben. Y ahí sí poder nosotros crearlo en masa. Por ejemplo, nosotros ahorita, al crear este, nos salió en menos de 500 dólares. Claro que para muchos padres, este es un valor no accesible. Pero nosotros podemos crear ya en masa si es que tenemos ya los componentes electrónicos que los compremos en bastantes. Si es que ponemos, o sea, nos ponemos a generar en masa, como les decía, ya sale un poco más económico. Igual nosotros al trabajar en la universidad, lo que realizamos es convenios con las unidades educativas especiales en donde entregamos nuestros prototipos. Como les decía, si es que nosotros ya nos pusiéramos a vender, bueno, no sería mediante la universidad directamente, sino mediante otras formas para hacer la venta a las familias. Entonces, ahí sí se podría bajar los precios, pero como le decía, si es que lo hacemos en masa, para ahí poder llegar a las personas incluso con discapacidad. Si es que nosotros siempre nos manejamos igual, buscamos la forma de encontrar quién nos financia en los proyectos. Por ejemplo, ahorita, justamente con Sofi que está presente, estamos trabajando en un proyecto que nos está financiando la Embajada de Francia aquí en Ecuador. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a beneficiar a niños con discapacidad. Les estamos enseñando otro tipo de cosas, pero nosotros siempre buscamos quién nos financia y para nosotros poder crear esa tecnología en beneficio de las personas en vulnerabilidad. Entonces, respondiendo a su pregunta, si es que lo creamos en masa, sí se podría llegar a más personas, sí se puede entregar a diferentes instituciones que sean de educación especial, para que los niños no solamente se queden, por ejemplo, en prototipos que se quedan en nuestra sala de investigación, sino que los niños puedan usarlo. Ya, la otra pregunta. No sé si no entendí bien el prototipo, ¿sólo va de la cabeza para arriba? Porque hablaban de que también tenía señas manuales. Esa partecita fue la que no entendí del prototipo. Ya, sí. Lo que se presenta del asistente robótico es desde la tráquea para arriba y quien hace las señas desde el niño en el asistente si tiene una cámara en el ojo del asistente para que el niño no sepa que está siendo filmado o tomado en la tráquea. Entonces, lo que hace el niño es ponerse frente. Bueno, ahí se le indica a la terapista porque también nosotros, tal vez el niño al no conocernos, siente un poquito de recelo en trabajar directamente con el asistente. Entonces, se le indica al terapista qué es lo que debe hacer con el asistente. Entonces, ahí el niño tiene que poner la mano frente al asistente y es el niño quien pone las señas. Entonces, por ejemplo, esto es un hola, esta es la siguiente pregunta. Entonces, vamos trabajando con estas señas para que el niño es quien pone las partes, nuestras señas. ¿Por qué no lo construimos más? Porque, bueno, la terapista nos decía que usemos primero la parte del rostro para ver cómo el niño acciona solamente al rostro humanoide. Pero, bueno, si es que nosotros también tratamos de construir todo el asistente robótico, va a salir mucho más costoso porque para cada uno de los movimientos se necesita más motores, se necesita otro tipo de controladores. Entonces, ahí ya se vuelve más costoso para nuestra implementación. Ya, y lo último. Entonces, sí se van a implementar señas. Estas señas que tú dices ya son unas señas convencionales, si se puede decir, ¿no? Pero también si pensamos a futuro trabajar con personas que tengan discapacidad auditiva y que utilicen lengua de señas, ustedes tendrían que programarle para el uso de señas, ¿no? De la lengua de señas ecuatoriana, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, bueno, nosotros hemos establecido hasta el momento solamente cinco señas que fue, o sea, como la parte primera de nuestro proyecto. Entonces, como usted dice, si es que nosotros vamos a trabajar ya con niños con discapacidad auditiva, entonces sí tenemos que utilizar otro tipo de lenguaje mediante las señas mismo, pero que entienda ya mayores señas. Entonces, para esto nosotros vamos a tener una base de datos más amplia de reconocer nuestro robotsito. Listo. Muchísimas gracias. Felicitaciones. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tus preguntas. Sin duda han permitido esclarecer todas esas cosas que se van suscitando durante todo tu webinar, Anita. Y yo personalmente tenía una pregunta. ¿Cómo ves tú el futuro de la aplicación de estos asistentes robóticos? Porque tú mencionabas que estaban más orientados al tema educativo, pero quería preguntarte si también se ha pensado para dentro del tema de un entorno más terapéutico, si se pueden tener preguntas que no sean tan simples, sino que se vayan como adaptando al nivel de funcionamiento de los niños, porque eso también hay que entender que dentro del autismo no todos los niños van a tener como el mismo nivel de funcionamiento. Y quisiera preguntarte ¿cómo ves tú al futuro de la aplicación de estos asistentes robóticos que sin duda me parecen increíbles? Una cosa que nosotros tenemos muy clara es que la tecnología debe estar en beneficio de los humanos. No tenerle miedo, por ejemplo, lo que yo he visto ahora también en la maestría de innovación y en educación, es que muchas de las personas tenemos el miedo de usar algo nuevo, por ejemplo, el utilizar un nuevo celular nos da miedo, el utilizar la computadora nos da miedo. Entonces, la tecnología se creó en ayuda a nosotros, en ayuda a los seres humanos y somos nosotros quienes la manejamos. Es que nosotros decimos, a ver, yo quiero que mi computadora tenga un color azul, nosotros somos quienes lo ponemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestro grupo de investigación y como universidad? es crear este tipo de asistentes robóticos. Bueno, si nosotros, la universidad tiene muchos más grupos de investigación que en sí se dedican a más cosas, se dedican a la industria, se dedican a la simulación, pero nosotros en sí, en mi grupo de investigación y en la Cátedra UNESCO, nosotros nos enfocamos en la inclusión educativa, en niños con discapacidad, sobre todo, que es nuestro fuerte, que es en lo que nosotros nos gusta trabajar. Entonces, si es que nosotros seguimos enfocados en este camino, yo sé que nos va a ir muy bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos el apoyo de Sofi, que es una de las personas que nos colabora con las preguntas en las que debemos hacer. Y, entonces, lo que nosotros, Anita, como lo último que nos decías, esta es una primera etapa, entonces, como nosotros no podemos decir, ya, a ver, vamos a darles todo a los niños, si no tenemos que ir por etapas, si justamente los niños, no todos van a tener su mismo coeficiente intelectual, los niños con autismo, pero sí hay que pensar, desde los que no entienden nada, desde, desde un DUA, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos un aprendizaje universal. Pensamos en los niños que no saben nada para luego ir poco a poco, que estos niños que no sabían nada ya aprendan de poco a poco y lleguen al mismo nivel de los niños que ya saben un poco más. Entonces, siempre trabajamos desde lo menos a lo más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? En una primera etapa ya tenemos esto que los niños entendieron las preguntas que les hicimos. Los niños ya saben cómo responder incluso hasta cuál es tu animal favorito, entonces luego vamos a ir incrementando más preguntas. Esto se va y se va programando, se va programando en la nube de IBM Watson quien es la que, la que obtiene las preguntas y las convierte en texto y viceversa. Entonces, vamos nosotros de poco a poco diciéndoles a ver, a un niño que no entiende nada o que todavía no se relaciona nada, no podemos preguntarle cuántas letras tiene el alfabeto porque tal vez no va a saber cómo respondernos. Entonces, vamos poco, como aplicando el diseño universal de aprendizaje, vamos, si es que el niño, el niño X no sabe nada, entonces va a él a aprender con estas preguntas a responder, a socializarse y luego ya va a estar como el niño Y, ya sabe cómo relacionarse con estas preguntas, ya sabe cómo hacerlo, entonces ahí sí podemos ya los dos hacerles las demás preguntas, podemos establecer las demás preguntas que van a entender los dos y que van a saber cómo responder. Es igual que cuando nosotros estamos con niños regulares, si por ejemplo a un niño se le hizo más fácil entender la suma para otro no, entonces, ¿qué es lo que hacen las profesoras? No es que ya nos dan una suma de cuatro dígitos, ya de una, sino van haciendo de un dígito, así los otros niños ya sepan cómo hacerlo, pero los profesores van haciendo así, van haciendo primero de una cifra, si es que todos ya entendieron, vamos a las de dos cifras y así es como se va haciendo, igual en esto, en todo lo que nosotros hagamos, siempre pensamos en un dúo. Perfecto, Anita, muchas gracias por resolver esa inquietud y quisiera pasar a una pregunta que nos deja, nos deja Johnny Mena y yo quisiera reformular un poquito y sería más orientada a si dentro de una organización de carácter humanitario como lo es la Cruz Roja, ¿tú crees que se podrían utilizar estos asistentes robóticos para el trabajo humanitario con niños y niñas? Y de ser así, ¿qué elementos considerarías que se deberían tomar en cuenta? Bueno, como nosotros siempre hemos trabajado, nosotros no podemos decir ahorita si funciona para la Cruz Roja, ¿por qué? Porque no sabemos cuáles son las poblaciones con las que trabajen ustedes, pero si es que ustedes como expertos y saben cuáles son las necesidades de los niños con los que ustedes trabajan, nosotros a partir de eso, de las necesidades podemos plantearles y decir, a ver, vamos a crear esto, por ejemplo, no un asistente robótico pero sí una aplicación móvil, entonces donde a ustedes les enseñen, por ejemplo, los accidentes de trauma, entonces mediante una aplicación móvil ustedes van a poder enseñarles a esos niños cómo cruzar la calle, que no deben tomarse los jarabes que encuentran en las casas, que deben tener cuidado con el fuego, que con eso no se juega, entonces nosotros siempre nos vamos a las necesidades de las personas o de los usuarios finales, entonces si es que, por ejemplo, la Cruz Roja necesita de un asistente robótico o nos dicen, o simplemente nos dicen, necesitamos enseñarles, como les decía, trauma a niños de cinco a seis años y ellos ya saben o no tienen idea del semáforo, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces ahí nosotros podríamos incluso ya generamos, antes también ya habíamos generado un robotito que les enseña a los niños mediante un semáforo si el robotito ve que el semáforo está en rojo se debe detener, entonces todo eso nosotros vemos de acuerdo a las necesidades de ustedes, de los usuarios, o bueno, en base a lo que ustedes nos digan de los usuarios finales. Listo Anita, entonces es súper importante empezar y sobre todo a partir de las necesidades que podemos encontrar con la población que vamos a ir trabajando. Tengo un comentario de María Esther que nos dice, excelente ponencia, gracias por compartir sus conocimientos de ingeniera Ana Parra y también quisiera pasar a otra pregunta que nos deja Henry Cáceres que dice, si una organización como Cruz Roja quisiera hacer investigación del uso de robots en los ámbitos de acción que trabajamos, ¿por dónde debería empezar? Ya, como les decía, nosotros debemos para cualquier cosa, para cualquier software, por ejemplo, para cualquier asistente robótico, debemos empezar desde las necesidades de los niños, por ejemplo, ustedes dicen, o de los usuarios que ustedes crean pertinentes realizar este proyecto, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros les damos a niños de 8 a 9 años o de 10 años que ya están terminando la primaria, les damos este asistente robótico, a ellos de nada les va a servir si son niños regulares, ¿por qué? Porque ellos ya saben cómo trabajar o ya saben cómo socializarse, tienen sus amigos, saben cómo se llaman sus papás, sus mamás, entonces para ellos es algo que no les va a servir, entonces, igual, si es que nosotros queremos enseñarles a chicos de colegio, tal vez algo de la suma, ellos van a decir, ¿y para qué? ¿para qué veo esto yo? Se van a aburrir y no lo van a utilizar, entonces, siempre nosotros vemos en los ámbitos de acción, como decía, que trabajamos, se debería ver, por ejemplo, si ustedes dicen nosotros necesitan que necesitamos de telemedicina, entonces, ahí nosotros, bueno, se trabaja con otro grupo de investigación que se dedica a eso, o como ustedes dicen, si es que queremos trabajar con niños igual con el uso de tecnologías, ver cuáles son los puntos que se quieren trabajar con estos niños, por ejemplo, dicen, yo quiero enseñarles o quiero darles estimulación visual, entonces, para eso se podría trabajar con luces, entonces, para eso nosotros también creamos, bueno, tenemos la posibilidad de crear salas multisensoriales que hemos visto que se ha generado una muy buena reacción de niños con discapacidad al ver la luz, entonces, eso no sucede lo mismo si es que ustedes les presentan tal vez a nosotros, a este grupo que estamos aquí participando en el webinar, si es que tal vez ustedes ven el cambio de luces en alguna habitación, no les va a llamar la atención tanto como a los niños que necesitan este estímulo visual, pueden ser los niños hasta menores de dos años o a las personas con discapacidad que tienen algún tipo de, que necesitan ese estímulo visual. Muchas gracias, Anita, creo que todo lo que tú nos vas comentando se complementan con otras preguntas que nos realizan nuestros participantes, por ejemplo, Carla comentaba o preguntaba si es que se valora el porcentaje de discapacidad para poder aplicar el asistente robótico adecuado y eso ya se enfocaba un poco más en lo que tú nos respondiste de que se va asumiendo de que los niños no saben nada y a partir de eso se va como ampliando más de esto, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo, perdón Gaby, de acuerdo al grado de discapacidad, tenemos que ser muy claros que nosotros podemos implementar para niños o personas con discapacidad hasta cierto grado de discapacidad valga la redundancia porque si es que nosotros implementamos tal vez en niños que tienen discapacidad severa, ellos no van a reaccionar muy bien a nuestro asistente robótico o a lo que les implementemos, entonces por eso siempre nosotros debemos ver cuál es la discapacidad máxima o cuál es el nivel de discapacidad en el que vamos a trabajar para nosotros también saber si es que los niños van o no a resultar la terapia con ellos, como les decía, si es que hacemos en una discapacidad severa tal vez no veamos que los niños no van a participar bien frente a un asistente robótico, simplemente no van a poder si es que tienen una discapacidad alta física entonces los niños no van a poder hacer esto siquiera entonces nosotros tendríamos que ver la forma en que el asistente o no van a entender tampoco las preguntas que le está haciendo el asistente entonces nosotros diríamos que para ellos tal vez hacerles otro tipo de asistente robótico u otro tipo si no sea un asistente robótico otro tipo de asistencia sí pero que les vaya a ellos que les beneficie a ellos entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto a quienes se les va a dar a quienes se les va a brindar el apoyo mediante la ayuda de los profesionales perfecto Anita muchas gracias con eso quería culminar esta sección de preguntas porque ya hemos inventado todas las inquietudes que nos han dejado a través del chat y quería más que nada agradecerte por acompañarnos por compartir este conocimiento y la experiencia que han tenido trabajando con asistentes robóticos a mí personalmente me ha parecido algo increíble pero sobre todo algo fundamental para ir dando pasos en torno a una verdadera inclusión de los niños y niñas con discapacidad y quisiera invitarte a que nos dejes con un mensaje final un mensaje de cierre lo que quisieras que todos nuestros participantes tengan en mente de tu catarsis webinar bueno sí apagarme a tus palabras Anita bueno primero que nada darles las gracias por la atención que me han brindado el día de hoy por estar aquí por participar y tener en cuenta que las personas con discapacidad no son un ente más o un ente raro más de la sociedad sino son parte de nuestra sociedad que debemos cuidarlos que debemos guiarlos y si esto podemos apoyarlos sería mucho mejor nosotros hacemos este tipo o estos estos pequeños ayudas estos pequeños asistentes que para nosotros puede puede ser algo más de la tecnología pero sabemos que para ellos es mucho más nos han dicho ya los terapistas que para ellos es una gran ayuda que a ellos les encanta les fascina interactuar con lo que nosotros les entregamos y para eso para nosotros ese es el pago que recibimos saber que lo están utilizando saber que están haciendo uso de él y que les gusta sobre todo usar y que ellos todos los días preguntan o que ya hicimos nuevos amigos con ellos entonces para eso eso es gratificante para nosotros y bueno si es que ustedes tienen alguna duda nosotros estamos ahí somos de la Catedra UNESCO de la Universidad Politécnica Salesiana y si es que ustedes quisieran trabajar como les decía tenemos equipos multidisciplinarios no solamente trabajamos personas en tecnología estamos abiertas las puertas para nosotros recibirles a ustedes y bueno y nosotros seguimos mejorando para el beneficio de los niños con discapacidad y de las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad Muchas gracias Anita por acompañarnos por tu mensaje por todo lo que has compartido esta noche con nosotros sin duda ha sido un tema de mucho aprendizaje y algunas felicitaciones nos dejan en el chat a todos les ha encantado tu ponencia nos dicen que les pareció un excelente tema muchas gracias por la charla muy interesante que bueno conocer cómo la tecnología está apoyando a personas con discapacidad también Sofía te felicita y te dice que sigan con esos proyectos que motivan a la educación e inclusión que sin duda son de gran inspiración para todos nosotros y con esto quisiera pasar a la siguiente sección de nuestro catarsis webinar que se llama Capturemos este momento así que como hemos estado todos aquí presentes compartiendo este espacio con Anita compartiendo este conocimiento ahora es el momento de encender nuestras cámaras para poder vernos para poder conocernos virtualmente para brindarnos una gran sonrisa entre todos y todas por ahí veo que está Raúl ahí está Moni también le veo a Clau Sofía se animó otra vez a prender la cámara les animo a todos y todas vamos a esperar unos cuantos segunditos más también está Héctor para que puedan encender sus cámaras y alguien del equipo va a tomar una captura ahí encendió la cámara la Tati sin duda ha sido una noche de gran aprendizaje así que estamos muy felices de poder haber compartido este espacio y a la cuenta de tres voy a contar para todos sonreír o hacer algún gesto y tomar nuestra foto para recordar este momento así que a la una a las dos y a las tres sonrían muy bien perfecto con esto seguimos con Clau que tiene algunas cosas que comentarnos listo así es muchísimas gracias Anita y en este momento yo quiero agradecer Anita por brindarnos todo este amplio conocimiento acerca de cómo la robótica ha impactado la ha impactado y también ha innovado la inclusión educativa tanto de niños y niñas con discapacidad brindándole todas estas herramientas para que ellos puedan desarrollar su potencialidad y su creatividad y con esto quiero mencionarles que con esta temática tan espectacular que hemos visto en la noche de hoy damos por finalizado nuestro mes de agosto que ha estado enfocado en hablar acerca de la tecnología basada en robótica y siguiendo toda esta línea de innovación también queremos comentarles que en el siguiente mes en el mes de septiembre estaremos hablando de Big Data Big Data es un término que describe un gran número de datos y estos datos nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones y acciones estratégicas es así que quiero invitarles que todo esto lo anoten en sus agendas para que nos acompañen en las siguientes citas que vamos a tener de Catarsis Webinar y sin más nuevamente queremos agradecer Ternita por vernos acompañado en esta noche y también queremos agradecer a cada uno de nuestros participantes por acompañarnos en este espacio para aprender y disfrutar y todo esto agradecer a nombre de nuestro presidente nacional el doctor Roque Soria y de parte de todo el equipo que forma Catarsis Webinar muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de noche gracias buenas noches a todos y a todas muchas gracias una linda noche gracias muchas gracias gracias totales gracias 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 por ver el video.